Hola, mi nombre es Sócrates. Nací en el año 470 a.C. Mi misión en esta vida fue despertar y educar las conciencias. Un día común, Sócrates salió a dar una caminata, ya que le ayudaba a pensar. Caminando por el sendero, escuchó a un niño preguntarse si la tierra es redonda. Ahora, Sócrates pensó, es mi momento para educar la conciencia de ese niño. Sócrates se acerca y le pregunta al niño, ¿cómo te llamas? El pequeño niño le responde, mi nombre es Platón. Entonces, Sócrates aprovechó y utilizó su método de enseñanza, preguntas y respuestas, es decir, el diálogo. Sócrates le preguntó, ¿en qué etapa del día estamos? Platón le respondió, es de noche. Mira hacia arriba. Platón volteó hacia arriba. A lo que Sócrates le preguntó, ¿qué ves en el cielo? Veo las estrellas resplandecientes. ¿Qué otra cosa puedes observar? La luna. Exacto. Exacto. A lo que Sócrates le vuelve a preguntar. ¿Qué forma tiene la luna? Redonda. Has respondido tu pregunta de hace unos minutos. Sorprendido Platón de las preguntas y enseñanzas de Sócrates, decidió seguirlo para aprender de él. Conforme fue pasando los años, Platón fue aprendiendo más y más de Sócrates. Ya a determinada edad, Platón comenzó a pensar, a representar sobre todo lo aprendido de Sócrates. Mientras Platón salía a tomar aire fresco y contemplar la naturaleza, escuchó a un niño sollozar. Platón le preguntó al niño, ¿qué sucede, niño? El niño le responde, Mi padre me ha ordenado a sembrar maíz, pero parecen surcos infinitos. Platón le pregunta, ¿Cómo te llamas? A lo que el pequeño le responde, Aristóteles. Platón le comenta, Necesitas mirar más allá de lo que haces, a diario. Es decir, ver las cosas de una forma diferente. Aristóteles le comentó, ¿A qué se refiere? Platón le pregunta, ¿Ese es tu hogar? Sí, Le comentó Aristóteles. ¿Ese animal es de tu padre? Sí. A lo que Platón le responde, Necesitas ver las cosas más allá. Esa mula te puede ayudar a cavar los surcos para poder sembrar maíz con tan solo unos arreglos y eso basta para ayudarte. Aristóteles. Aristóteles sorprendido con la astucia de Platón le preguntó, ¿Puedo ser su aprendiz? A lo que Platón le respondió, A lo que Platón le respondió, Claro, fue así como los pensadores griegos contribuyeron con aportaciones importantes a la educación. Cay. A lo queourcing se puede conseguir cometer la mañana. Es una desiopatura más allá. Les ocho dentro.